ocurrirá esto, al final mi inmaculado corazón triunfará, la promesa por eso uno tiene que estar lleno de confianza pueden venir catástrofes, pueden venir dificultades pueden venir tentaciones pueden venir persecuciones, los buenos se han perseguidos, se han martirizado el santo Padre tendrá mucho que sufrir, que quiere decir que profundidad se puede hacer, es un poco difícil guerras, me dicen que pueden guerras bueno, en el momento hay un montón de guerras pero si hay una guerra nuclear que puede ocurrir, no sabemos catástrofes, no sabemos, nos asustan las catástrofes que van ocurriendo los diarios, los medios de comunicación están rápidos hoy y ya con la filmación te presentan cosas, pero señor, que está pasando esta advertencia con pequeños castigos para mover los corazones de hoy que están endurecidos y ella dice, mi reino va a venir sí o sí, por más que hagan planes que hagan lo que quieran es importante para nosotros católicos tener la confianza, bueno, podríamos estar en situaciones horribles desesperanzadoras pero nuestra señora dijo que iba a triunfarse